El día de hoy estamos celebrando porque hemos llegado a los 40.000 suscriptores y el día de hoy para festejar, para celebrar estos 40.000 suscriptores les voy a contar el verdadero significado de la palabra paralogía en internet crearon un supuesto significado que significa según esta página de google paralogía significa decir palabras ilógicas o decir palabras que no tienen sentido pero les advertimos aquí lo dice definición de paralogía dice trastorno mental caracterizado por un lenguaje ilógico pero esto es totalmente falso atención a todos los amigos de youtube que vayan a ver esto esto no es de wikipedia esto es de una página que alguien lo hizo y si es de wikipedia pues no sorprendería porque como sabemos se puede manipular wikipedia para poner datos falsos entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ahí están viendo en pantalla esto pues esto es totalmente falso es totalmente erróneo porque paralogía significa tal como lo dice su nombre paralelismo paralelismo paralogía significa que es un mundo paralelo al que viven los humanos es decir que paralogía o sea yo vivo en un mundo paralelo al que viven ustedes y por eso en su mundo las cosas no tienen la misma lógica que para el mío entonces paralogía significa paralelo mundo paralelo universo paralelo es por eso que muchas personas no le hallan la lógica a nuestros videos claro que no lo van se la van a hallar porque es una lógica es una verdad que hay aquí muy diferente a la de sus mundos y eso es el verdadero significado de paralogía mundo paralelo es un mundo paralelo en el que las cosas son diferentes del otro mundo y bueno amigos de youtube estamos muy contentos por estos 40 mil suscriptores y vamos a dejar a petición el video que ustedes quieren de que tema quieren que hablemos en nuestro próximo programa en nuestro próximo video de paralogía déjenme sus comentarios de que quieren que trate el próximo video de paralogía puede ser cualquier tema así que en esta ocasión le vamos a dar a escoger al público de que quieren que trate nuestro próximo video estamos nosotros el próximo video de paralogía